Me pude mantener con mi estrategia de juego, tiro a tiro, en el presente y me salieron las cosas. Le di a mis líneas en el campo y pude meter buenos pots en varios hoyos también. Tenemos solamente tres par cincos que hay que aprovecharlos esos, porque son cortos, en los tres se llega de dos, esos son tres hoyos que hay que aprovecharlos y hoy lo hice así. Y luego de eso es más tener también, no necesariamente uno pega driver en todos los hoyos, especialmente por la primera vuelta, es saber ponerla en el lugar correcto del fairway y también saber cómo atacar las banderas. Me siento muy feliz de jugar aquí en mi país, muy agradecido siempre de tener la oportunidad de, como quien dice, cumplir mi sueño y estar aquí delante de la gente mía que me apoya. Y esa energía me gusta, me siento cómodo jugando aquí delante de mi público y estoy muy contento de tener a mi papá como Cadi también.